Al servicio, Damián Martínez, del otro lado de la red, Hernán Miletari, partido de quinta categoría correspondiente a Madrid. Está sirviendo 4-5, 0-15. 15 iguales ahora, después de un gran servicio y una devolución que queda en la red. Nos encontramos en la cancha 11 del abierto, partido correspondiente a la primera ronda. Bien, Martínez saliendo con esa derecha lo más largo posible, esa pelota que se gancha, 30-15. Martínez se lo ve, siempre intentando jugar con su derecha, otro error no forzado en la red, 40-15. Buen servicio, esto es 5 iguales. Buena devolución sacándolo de la cancha, esa pelota paralela se queda corta, 15-0 para Miletari. Segundo servicio, este viernes, da comienzo, próximo viernes, perdón, da comienzo Roma, categorías impares. 30-0. Esa que pareció largo. Movéndolo de lado a lado a Miletari, esa pelota que se queda corta, 40-0. Perfecto, esa es la devolución que lleva larga, 6-5.